Putin saca pecho, y es que el presidente ruso lanzó recientemente un mensaje durante la escalada de tensiones entre Moscú y los países occidentales, donde afirmó que el Papa Francisco está con Rusia. El anuncio arribó a los medios de comunicación tras las congratulaciones del Kremlin por las palabras del sumo pontífice sobre el legado de Rusia y los valores a seguir por la juventud. Esto tiene lugar en medio del conflicto en Ucrania y la campaña antirrusa. ¿Un guiño del Papa? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En este sentido, las autoridades de Moscú se congratularon luego de las palabras emitidas por el sumo pontífice. El Papa Francisco se dirigió a los jóvenes católicos rusos en un mensaje temático en el que les hizo un llamado a honrar el patrimonio histórico que dejó grabado Rusia. Las palabras del máximo representante de la Iglesia Católica no pasaron desapercibidas para las autoridades rusas. Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a través de su red de prensa diaria, hizo alusión al mensaje papal al señalar, El pontífice conoce la historia de Rusia y eso está muy bien. Las declaraciones del Santo Padre tuvieron lugar hace unos días, al dirigirse a distancia a jóvenes católicos de la potencia euroasiática durante una reunión que se celebró en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de la Federación Rusa. Pero, ¿cuáles fueron las palabras del Papa que causaron regocijo en el Kremlin? Sois descendientes de la Gran Rusia, manifestó el pontífice en su mensaje, donde además argumentó, Esta es la Gran Rusia de santos, gobernantes, la Gran Rusia de Pedro I, Catalina II. Ese es el imperio grande, ilustrado, de gran cultura y gran humanidad, afirmó el Papa Francisco en su oratoria, a la que sumó un contundente mensaje a los destinatarios al expresar, Ustedes no deben ignorar nunca esta herencia de la Gran Madre Rusia. Siguiendo esta línea, el sumo pontífice les agradeció a los jóvenes católicos presentes en la reunión celebrada, tan solo por lo que calificó como su forma de ser rusos, al expresar, Ustedes son herederos de la Gran Madre Rusia. Además, el Santo Padre alentó a los jóvenes al señalar, sigan adelante. Asimismo, invitó a los participantes de la reunión a transmitir las enseñanzas de Rusia al expresar, sean los sembradores de semillas de paz. El Papa Francisco instó a los jóvenes católicos a llevar no solo las palabras de la amistad al manifestar, sean la semilla de la reconciliación, pequeñas semillas que en este invierno de batalla no brotarán por el momento en la tierra helada, pero en una primavera futura van a florecer. Por su parte, el portavoz de la presidencia Dmitry Peskov resaltó la historia de Rusia y la calificó de tener profundas raíces, en las que se destaca el legado de Pedro I y Catalina II. Además, afirmó que tanto el Estado como las organizaciones sociales, los maestros en la escuela y los profesores en las universidades, se ocupan de recordar a los jóvenes este legado. En este sentido, el vocero del Kremlin aseveró que el pontífice esté en sintonía con estos esfuerzos es muy, pero muy gratificante. Pero, ¿a qué se debe esta observación de las autoridades de Moscú? Es que las palabras del sumo pontífice tuvieron lugar en medio de una dura campaña contra el país euroasiático y sus ciudadanos en torno a las hostilidades contra Rusia. De hecho, estas frases generaron sorpresa y rechazo por parte de los países del este europeo. Entre ellos, Ucrania calificó de muy lamentable que el máximo referente de la Iglesia Católica haya recuperado las ideas rusas de gran potencia, lo que resultó un cuantazo no solo para Kiev, sino también para sus aliados occidentales. Ante este panorama, se dispararon las alarmas en Occidente. Uno de los que salió chillando fue el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, al señalar Es muy lamentable que las ideas rusas de gran potencia salgan de la boca del Papa. Lo que todo indica es que las frases del Papa quedaron impregnadas en las mentes de los occidentales, pues de acuerdo al vocero de la Cancillería ucraniana, esas mismas ideas del Santo Padre fue lo que supuestamente causó lo que calificó de agresividad crónica de Rusia. En este contexto, Nikolenko expresó La misión, a nuestro entender, es precisamente abrir los ojos a la juventud rusa sobre el rumbo destructivo de los actuales dirigentes rusos, haciendo referencia a lo que considera él que debería transmitir el Papa Francisco. A las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania se sumaron las palabras del asesor de Zelensky, Mikhail Podolyak, quien señaló Si evaluamos las frases del Papa con una mente abierta, vemos que son un alimento incondicional al imperialismo agresivo. Pues de acuerdo al alto mando del gobierno, el Santo Padre se ha convertido en lo que llamó una herramienta de la propaganda rusa. Además afirmó, El Papa Francisco ha apoyado al mundo ruso. Pero el vocero de la Cancillería recibió la contundente respuesta de la Anunciatura Apostólica en Kiev que rechazó esas afirmaciones. Según algunas interpretaciones, el Papa Francisco llamó a los jóvenes católicos rusos a seguir el ejemplo de ciertas figuras históricas rusas conocidas por sus ideas, se señala en un comunicado. En este mismo texto se puede leer La representación pontificia rechaza enérgicamente las interpretaciones mencionadas. El Papa Francisco nunca ha hecho un llamamiento a las ideas imperialistas, aseveró la entidad católica. Al contrario, Es un firme opositor y crítico de cualquier forma de imperialismo o colonialismo. Todos los pueblos y situaciones, aseveró la Anunciatura en Kiev, respaldando las declaraciones del máximo titular de la Iglesia católica. Pero esta no es la primera vez que el sumo pontífice hace un llamado a poner fin al conflicto en Ucrania. Y lo que más ha llamado la atención a los occidentales es que desde que inició el conflicto en febrero del año pasado, en ninguna ocasión el Papa criticó al Kremlin. Cabe recordar que a inicios de este año, el sumo pontífice nombró a un cardenal de alto rango con el propósito de intentar establecer negociaciones de paz. A esto se adiciona que durante una entrevista en marzo pasado manifestó el conflicto en Ucrania está impulsado por los intereses de varios imperios y no solo de Rusia. Siguiendo esta línea, el líder de la Iglesia católica expresó Todas las grandes potencias están implicadas, apuntando al conflicto que calificó de un enfrentamiento mundial cuyo campo de batalla está en Ucrania. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar y ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande